Hola gente, esta es una reseña a La Criatura Camina Entre Nosotros de 1956. Es la última película de Monstruos clásica de Universal. ¿No es memorable en ese sentido? ¿Podría haber sido tan mala que sea memorable y decir que es por esto que ya se considera que es la última de las clásicas de Universal? ¿O podría haber sido algo espectacular y que uno diga, wow, al menos terminaron en una nota alta? ¿Esta película fue una como...? Una pena que La Criatura Negra nunca la vi con Frankenstein, ni Wolfman, ni Drácula, ni la vi con Hombre Invisible, aunque no lo hubiese visto de todas maneras, perdón, soy un monstruo, lo sé. ¿De qué va esta película? Bueno, otra vez un grupo de investigadores quieren capturar a Gilman, el monstruo de la laguna. Y en esta película se lo ve que Gilman pone una pelea bastante decente, le estumba un barco, o sea, pero es que son brutales con él en esta película. O sea, es como que lo explotan y literalmente lo prenden fuego al pobre. Suerte que tiene el agua al lado, ¿no? Nunca suele estar muy lejos del agua, aunque vamos a hablar de eso. Lo capturan con Gilman destrozado y se ve que Gilman tiene, aparte de sus branquias que usa para respirar en el agua, él tiene sus pulmones. Los pulmones le sirven para respirar en la tierra y en el caso de que se dañen las branquias, le funcionan los pulmones. También, de hecho, por el daño que le hicieron a Gilman, Gilman perdió la memoria y perdió sus escamas. Así que la criatura se ve más humana que nunca. Ahora mismo camina sobre la tierra, no respira agua, tiene piel humana, aunque sigue siendo un monstruo, pero tiene piel humana. Y de hecho hasta lo viste, no sé, está más humanizada que nunca la criatura en esta película. Y un científico tiene la idea de que si lo tratan bien, si lo socializan, la criatura va a poder adaptarse y vivir entre seres humanos. ¡El problema es que uno de los científicos, el principal, el que está a cargo de la expedición y que está en control de todo, el tipo es un científico loco. O sea, no está tan loco como Henry Frankenstein, pero tampoco es tan brillante como Henry Frankenstein. Él es un científico loco y su esposa es una mujer atractiva que claramente ya no la ama. Perdón, ella ya no lo ama a él. Y él está celoso porque literalmente cada hombre de la película quiere tener sexo con ella. Todos quieren tener sexo con ella. Ella nunca le es infiel al marido, aclaro. Pero el tipo se pone cada vez más y más celoso y eso juega una parte importante en la película. ¿Por qué lo dirán? Bueno, es bueno que lo pregunten, porque cuando yo estoy viendo una película del monstruo de la laguna negra, lo que más me interesa es la vida sexual de los investigadores. Eso quedó bien en claro. A ver, la primera película lo manejó bien. Lo manejó bien. O sea, obviamente los investigadores eran importantes, pero estaban en la laguna negra y el monstruo era básicamente lo importante que hay ahí. En el resto de las películas es básicamente relaciones entre investigadores y la criatura está ahí de fondo haciéndoles compañía. Se llevan a la criatura a la casa del científico este, el principal, el que está más loco que una cabra. Y ahí es cuando deciden que la van a estar tratando como un animal para poder sociabilizar a la criatura. Uno asumiría que intentarían ver qué tan lejos llega el intelecto de la criatura. No sé, tal vez intentar hacer que aprenda algunas palabras. O sea, hay animales que pueden aprender algunas palabras, ¿no? O sea, imagino que la criatura debe poder hacer eso. O le podrían dar uno de esos juguetes de tener que encajar el cubo en la figura que es como un cuadrado. O sea, ver hasta qué punto la criatura puede aprender. Pero lo tienen como animal de corral. Es como... Ok, ¿a este punto quieren sociabilizar a Gilman o quieren comerlo? Porque realmente no me queda claro. A ver, a lo mejor es una exquisitez, ¿eh? Ese podría ser el motivo por el cual se extinguieron... O supuestamente se extinguió la especie de Gilman. A lo mejor eran tan deliciosos que todos los humanos nos los comimos. Pero yo tengo otra teoría de por qué murió Gilman. Se lo voy a decir más adelante. En fin. ¿Recuerdan que les dije que este tipo es súper, súper celoso? Bueno. Él eventualmente no aguanta y termina matando a uno de los hombres que honestamente estaba acosando a su mujer. O sea, él... Sé que es una época distinta. Sé que es una época distinta. Pero asumo que para la época que estén acosando a tu esposa... Siendo vos el jefe... Probablemente eso haría que como mínimo despidas a la persona ahí mismo, ¿no? Digo... A ver, a día de hoy claramente le pueden hacer una denuncia por acoso, pero... Como mínimo si sos el jefe y están acosando a tu esposa... Asumo que eso es más que justificable para que mandes a esa persona a la mierda. Pero bueno. El tipo lo mata y termina inculpando a la laguna. Perdón. Inculpando al monstruo de la laguna negra. Inculpa a Gilman. Así que literalmente Gilman dice... No, no voy a meterme en un culebrón mexicano. Así que Gilman arranca las rejas. En serio. ¿Se lo ve cómo es que puede doblar a cero Gilman? Esa habilidad le hubiera sido muy útil en la segunda película que estuvo encadenado casi toda la película. Ahora se ve que Gilman puede doblar a cero. Bien por Gilman. ¿Por qué no lo hiciste antes? Pero bueno. Dobla a cero. Escapa de su jaula. Mata al tipo. Ve a la mujer. Pero no les hace daño. Probablemente le gustaba a la mujer. Cada vez que Gilman ve a una mujer. Se excita. Ahora. Esto puede ser por dos motivos. Uno puede ser porque es el último macho de su especie. Y las mujeres humanas son lo más parecido a hembras de su especie. O la otra posibilidad. Sería que el motivo por el cual se extinguió la especie de Gilman. Es porque todos los machos de su especie. Estaban obsesionados con hembras humanas. Y no pueden reproducirse con hembras humanas. Así que su especie tarde o temprano murió. Esa es la única. O sea. Hey. Tal vez las hembras eran iguales. Tal vez las hembras estaban obsesionadas con los hombres. Humanos. O sea. Sería interesante esa versión. Me gustaría ver esa versión de la película. Una precuela al monstruo de la laguna negra. Que muestra que todas las criaturas están queriendo cogerse a los homo sapiens que están en la época. Y por eso es que nunca se lograron reproducir. Pero bueno. Gilman escapa del lugar. Había dos pilares. Había dos pilares de roca enormes. Y un portón. Así que Gilman con su fuerza tumba uno de los pilares. Supongo que era una opción. O sea. O trepar la reja. O romper la reja. O tirar uno de los pilares. Era una opción. Claramente era una opción. Y entonces Gilman va al mar. Gilman a este punto no puede respirar agua. Solo puede respirar aire. Pero se lo muestra que se aleja del mundo humano. Y vuelve al mar. Si habrá muerto. Si se habrá adaptado. No se dice. Pero tomando en cuenta que estos monstruos nunca mueren en sus películas. Voy a asumir que sus branquias empezaron a funcionar de nuevo y ya. Gente como digo. La película no es tan mala como para decir. Ok. Esto mató el universo de monstruos. Pero tampoco es tan buena como para decir. Termino en una nota alta. Es simplemente una película que dio la casualidad que fue la última que sacaron. Me parece que de todas las que sacaron del monstruo de alguna negra. Probablemente es la segunda más buena. O la segunda peor. Veanlo como quieran. Sigo pensando que la segunda película que sacaron del monstruo de alguna negra es la peor. Y obviamente el original. El monstruo de alguna negra. Me gustó mucho esa película. Esa es la mejor que sacaron de Gilman por mucho. De verdad que esa película fue genial. Esta fue en mi opinión más o menos. Pero bueno gente. Esto fue todo. Ya están hechas todas las reseñas de las películas clásicas de los monstruos de Universal. Así que supongo que ya pueden dejar de preguntarme. Si como parte especial de Halloween. De reseñar las películas de monstruos clásicos de Universal. Voy a reseñar películas de King Kong o de Godzilla. Que no son de Universal. A pesar de que fui bastante claro de las películas que iba a reseñar. Muchas gracias a los que vieron estas películas. La verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho este formato de hablar así. De películas de terror. Voy a hablar. Voy a hablar de otra película de terror. En Halloween todavía. No va a ser parte de las clásicas de Universal. Pero voy a hacerlo. Y probablemente. No sé si voy a estar grabando cosas. Y las voy a subir todo el Halloween del año que viene. O si a lo largo del año voy a empezar a subir reseñas de películas de terror. Con este formato. La verdad que me gustó. No sé. Se siente cómodo. Me gusta. Que quieren que les diga. Aparte. Esto permite sacar muchos videos. La verdad que me gusta. En fin. De vuelta. Muchas gracias a todos por el apoyo. Y... Feliz Halloween gente. Hoy es... Hoy es 31. No cuando lo estoy grabando. Pero al momento de estrenar este video. Es 31 de octubre. Que tengan feliz Halloween. Es un Halloween del 2020. Así que... Halloween... Que sea particularmente aterrador. Ok gente. Si. Que sea un Halloween memorable. Pásenla bien. Disfrútenlo. Intenten ver lo positivo de este año. Intenten ver lo positivo de todos los años gente. En serio. Muchas gracias a todos. De verdad. Chao. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó. Por favor. No te olvides de darle al me gusta. Y de suscribirte al canal. Y activar la campanita. Para que YouTube. Te avise. De futuros videos. Si quieres. Y puedes ayudarme. Con una donación de tan solo un dólar en Patreon. Me ayudas mucho. El enlace está en la descripción. Y dependiendo de la donación que hagas. Vas a poder acceder a distintos premios. También puedes unirte al canal. Para ver cosas que solo los miembros pueden ver. Y ver algunos videos antes de que pueda verlo el resto de las personas. Como siempre. Muchísimas gracias. Especialmente. A mis patrocinadores. No podría hacer esto de no ser por todo el apoyo que ustedes me dan. Y de nuevo. Gracias. A todos los que vieron este video. Chao.